Después de la increíble recepción que tuvo mi review de los últimos dos episodios de The Acolyte o The Ascolite como le están diciendo en los comentarios, me encanta el nombre decidí tomarme el tiempo para ver el tercer episodio y traerles mi opinión que es la de un fan de la trilogía original como dije en el vídeo anterior no me gustan las precuelas, las amé en su momento, crecí con las precuelas, me encantaban después descubrí estas reviews y me di cuenta de que estaba equivocado aún así, antes de que vuelvan a matarme en los comentarios, igual no me molesta, me encanta leerlos y responderles quiero aclarar de entrada que si a ustedes les gustan las precuelas, les gusta el universo expandido les gusta todo lo que haya salido de Star Wars, me encanta, genial, sus gustos no tienen que coincidir con los míos yo no tengo que tener la verdad absoluta, ustedes también pueden tener razón esto es solamente para disfrutar, simplemente analizo según lo que a mí me parece que no coincide con la trilogía original capaz coincide con el canon del universo expandido u otro libro u otro cómic o mismo con el canon de las precuelas, no digo que no, yo comparo con las originales ahora creo que tanto los fans de las originales como los fans de las precuelas que podemos discutir entre nosotros estamos de acuerdo en que el producto que saca Disney de Star Wars sea en formato cine como en formato serie, es realmente horrible, en general hay gente que le gusta, pero bueno, no importa todo lo que dije antes también aplica a la gente que le gustan las cosas de Disney, ¿ok? en este caso, el tercer episodio de Ascolite voy a seguir diciéndolo así, perdón lo que más termina arruinando en realidad es el concepto de la fuerza como un ente universal pero no se preocupen, hay un montón de cositas para charlar también del capítulo en sí para empezar, me sorprende un poco que este no hubiera sido capaz el primer capítulo o el segundo considerando que todo lo que setean los otros dos no lleva a ningún lado ni tiene el nivel de misterio e intriga que ellos creen que tiene pero lo peor de todo es que este capítulo flashback no termina de responder las preguntas que postularon en los otros dos y con esto, ¿qué quiero decir? nos vamos unos 15 años en el pasado, algo por el estilo la verdad es que yo no sé qué edad tienen estas chicas vamos a llamarla protagonista femenina fuerte y diferente buena y mala para separarlas o también para cortar Sabrina, la bruja adolescente buena y la bruja adolescente mala y ahora van a ver por qué nos vamos al mundo de estas chicas y nos van a contar el evento que tuvo lugar ahí en el que cuatro Jedi hicieron algo horrible, terrible, imperdonable en el que una de las dos desaparece o la dan por muerta y la otra se va con los Jedi hablamos de O'Shea y May, sí, son sus nombres estas niñas están siendo criadas por un coven o sea, un aquelarre de brujas ok, me considero un ignorante en un montón de cuestiones sobre libros, cómics, juguete, videojuegos, etc. de Star Wars hay muchísimo material, no soy tan fan honestamente pero bueno, si quieren pueden pegarme igual no sé si hay más brujas en Star Wars en las originales no en las precuelas tampoco en las películas de Disney tampoco yo sé que los Jedi son considerados unos monjes espaciales una orden, un culto pero hasta ahí tiene un poco de sentido brujas ya me parece un montón ahora, este aquelarre de brujas este coven, todo obviamente compuesto por mujeres como es en general con las brujas aunque también la palabra witch puede aplicarse a hombres según el contexto de la historia estas brujas tienen su poder del thread el hilo, la cuerda que en este contexto es la fuerza con otro nombre y de hecho la madre superiora la madre principal de estas brujas les explica a las niñas qué es este thread y con eso nos explica a nosotros como si nadie en esa sala lo supiera bueno, ahora se los están diciendo y nos enteramos que este thread te conecta a tu destino te conecta con tu poder interior te conecta con el universo ok, a ver, lo del destino y tu poder interior bueno, yo qué sé que conecta con el universo sí, tiene sentido va con la idea de la fuerza en las originales particularmente en el Imperio Contraataca muy, muy distinto a los estúpidos midi-clorianos de la amenaza fantasma que tan estúpidos fueron introducidos por el genio creativo de George Lucas que nunca más fueron mencionados otra vez en las películas me encanta porque ni siquiera son mencionados en el ataque a los clones ni en la venganza a los Sith así que hasta George se dio cuenta de que no iba por ahí bueno, cuestión que este Coven utiliza la fuerza como un recurso propio pero ya no es una cuestión espiritual no es una cuestión de un propio ser conectado con otro ser como dice Yoda en esta escena fantástica que voy a poner acá aunque tal vez tenga que cortarla por copyright lo que sea es la fuerza y la fuerza es la fuerza la vida hace que la crezca y hace que la crezca su energía sugerida y nos y nos y nos luminosa es un granito no es una cuestión de manera que debes sentir la fuerza alrededor de ti entre tú me Pero bueno, ahí Yoda explicó muy bien qué es la fuerza y cómo funciona. No es una cuestión de poderes mágicos, de telequinesis que uno puede usar como se lee la gana, una telepatía superior. A ver, sí, hay un par de esos conceptos, pero tiene que ver mucho con el ki, tiene que ver mucho con ese tipo de energía más tibetana en un punto si se quiere, que con poderes o superpoderes de superhéroes. Y mucho menos tiene que ver con esta demostración de poder que hacen en esta serie, que casi parece Airbending, el poder del aire en Avatar The Last Airbender. Bueno, es igual a eso. Forman una bola de poder de la fuerza y la empujan contra los demás. Ahora, no sé si se acuerdan, pero Yoda tuvo dificultades para levantar una nave espacial, un X-Wing, en el Imperio Contotaka, porque era un poder que requería mucha paciencia, mucho control, mucha experiencia. Algo que Yoda tenía porque era centenario, porque estaba vinculado con la fuerza, con la energía. No era un Jedi guerrero Yoda, era un tipo, un maestro, un erudito y un espiritualista. A diferencia de otros Jedi como capaz Obi-Wan o Luke, que requerían muchísimo del sable láser. Algo que Yoda no tiene en las originales y de hecho denigra. Cuando Luke se pone sus armas, le dice, allí solamente encontrarás lo que lleves contigo, y las armas no te van a servir ahí, le dice, en la cueva, donde Luke se va a enfrentar a sus propios miedos. E incluso le dice, la guerra a nadie engrandece, los guerreros no son grandes. No hay un gran guerrero, como Luke se refería a este Yoda hipotético que tenía en su cabeza. Por eso es también estúpido que Yoda saque un sable láser en las precuelas y empiece a pelear, porque va en contra de su filosofía como personaje que dudo mucho que haya cambiado en 20 años si el tipo vivió 900, si se entiende. Aún así no los estoy diciendo a ustedes estúpidos por gustarle las precuelas, no se ofendan. Antes de seguir, les voy a pedir por favor que si tienen ganas y es totalmente gratis, quieren darle like al video, un me gusta. Y si se quieren suscribir y todavía no están suscritos también, si les gusta este video, si les gusta el video que hice anteriormente. Y si les gustan todos los videos del canal, pueden ir a mirar, hay más de 50 videos, más los streams, los shorts, etc. Están recontra invitados y este gol es dedicado a mis primos de boca. ¡Atención que hay más! Bueno, cuestión que estas brujas, que tienen un poder superior de la fuerza aparentemente, porque hacen cosas increíbles, crearon a estas dos gemelas de la nada. Al principio es gracioso porque primero dicen que los gemelos no son algo normal, lo cual ahí sí me voy a ofender yo porque tengo un hermano mellizo, así que perdón, disculpen. Pero bueno, fuera de ese chiste, cuando los Jedi le preguntan a la que se parece a Darth Maul sin el maquillaje, le preguntan por el padre de las niñas y ellas dicen no tienen padre, que es obviamente una especie de referencia a lo que dice Shmi en La amenaza fantasma a Qui-Gon cuando dice que Anakin no tiene padre, lo cual es una estupidez. Pero bueno, todo lo elegido es una estupidez porque no están las originales, no importa. No me voy a ir por ahí, no me voy a ir por ahí. Si quieren una explicación detallada y larga y muy bien precisa, los invito a volver a ver las reviews de Red Letter Media, no voy a meterme ahí porque parece que le pego mucho más a las precuelas que a esta serie. Créanme que prefiero ver las precuelas a ver estos productos de Disney, honestamente. Pero bueno, cuestión, después nos enteramos que esta Darth Maul mujer, ella concibió a las niñas o las tuvo en su panza, pero fue la otra, la afroamericana, la que las creó, no entendí muy bien, pero yo sé que esto, acá entra lo woke, ¿ok? No tengo mis lentes hoy, pero acá entra lo woke, que es la idea de dos mujeres pueden ser madres, dos mujeres lesbianas pueden ser madres. Sí, totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo con que las parejas homosexuales adopten niños y los críen, ¿por qué no? Eso es una crítica estúpida al conservadurismo de derecha actual, no, no soy de derecha ni de izquierda, no importa, la verdad no me está en política, pero esa estupidez de los homosexuales no pueden tener hijos me parece muy muy absurdo, especialmente cuando usan el argumento de que un niño que se cría en una unión así va a salir mal, o se va a criar mal, o le falta algo. A ver, si nos metemos en todas las personas que están mal en la sociedad, particularmente las que cometen crímenes, puedo apostar que el casi 100% de esas personas se criaron en hogares heterosexuales o con falta de algún padre, así que para mí dos padres es mejor que uno, no importa de qué palo sean o qué orientación sexual tengan. Eso vamos a aclararlo muchísimo. No me importa que estas dos mujeres hayan sido las madres de estas dos niñas. Lo que me parece raro es que las hayan concebido entre las dos. Eso sí, me parece que va un poco contra la biología, pero bueno, son extraterrestres, qué sé yo. Ahora, esto no fue una cuestión biológica, no las concibieron de la manera en que lo hace un cromosoma XX y un cromosoma XY, lo concibieron con la fuerza, eso están dando a entender. Estas dos chicas son especiales, son las elegidas, van a decirnos en un próximo capítulo, casi apuesto por eso, y es porque la concibieron con la fuerza y capaz que con los midichlorianos el Padawan Jedi le saca una prueba sanguínea, así que supongo que algo de eso va a estar también ahí. Y con eso tengo un problema porque me parece muy absurdo todo esto de que la fuerza cree vida, de que la fuerza cubre gente, de que eso es de las nuevas, de que la fuerza, no sé, próximamente va a resucitar gente, ¿por qué no? Puede hacer lo que sea la fuerza. Y las brujas estas también tienen un lema, que es Power of Many es mejor que Power of One. O sea, el poder de muchos por sobre el poder de uno solo. Eso me suena muy comunista. ¿Y esto por qué? Porque viene de la idea, del debate, del conflicto ya histórico de la humanidad, que es básicamente, ¿qué viene primero? ¿El individuo o la sociedad? ¿Qué es más importante, el individuo o la sociedad? Bueno, la sociedad está compuesta por individuos, así que vale más el individuo primero y después su rol en la sociedad y su conjunto y su relación con la sociedad, o sea, con los otros individuos. ¿Qué primamos primero? ¿Los derechos del individuo o los derechos del grupo? El colectivo versus lo individual. Esta idea es muy woke, ¿ok? ¿Y por qué es woke? Porque el progresismo yankee actual y particularmente el primer mundo lo vemos mucho en Europa, ve mucho de las ideas más socialistas, más comunistas, más de la idea de la comunidad va primero, el Estado va primero. Y sí, ya sé, me estoy poniendo político, ¿está bien? ¿Está bien? ¿No pasa nada? Pero obviamente estoy en desacuerdo y me parece muy malo que esto aparezca en un producto de Star Wars porque nos están metiendo un concepto muy político, muy ideológico, en una serie que sí los tiene, pero eran mucho más simples y también eso era lo interesante de Star Wars, que es básicamente, al menos las originales, es la idea de un Estado opresor, un Estado grande, un Estado autoritario, que justamente está subyugando a los individuos dentro de ese Estado gigantesco que es un Estado intergaláctico, ¿no? Es el imperio. Son los malos. El símil siempre son los nazis o los fascistas. Y fascistas me refiero al movimiento de Mussolini de los años 30 y 40. No a lo que hoy ya está bastante bastardeada la palabra. Y en las precuelas teníamos un conflicto similar, simplemente que las precuelas podrían haber sido un símil más a la caída de la República de Roma y la creación del Imperio Romano. Lucas no era muy avesado en historia, aparentemente, porque hizo un desastre con la similitud, que no hay por dónde agarrarlo. La verdad, honestamente, hubiera preferido que se copiara un poco más de ese hecho histórico, como hizo con las originales, que se copiaron bastante de lo que es una sociedad increíblemente autoritaria y un organismo que te oprime. Bueno, en este caso estamos yendo hacia otro lado de la ideología, que tiene sentido con los movimientos, vamos a decirle, feministas de la Nueva Oleada, particularmente en el primer mundo, del que es parte, obviamente, Leslie Hedland, pero más que nada del que es parte Kathleen Kennedy. Así que ahí entra la crítica. Bueno, y estas brujas tienen otros principios morales. Por ejemplo, la afroamericana le dice a las otras, no vamos a resolver esto con violencia, aunque ellas quieren hacerlo, quieren matar a los Jedi nomás. Y ella dice, no, no, vamos a ir con otro método más pacífico. Y cuando se juntan con los Jedi, ella misma ataca mentalmente al Padawan y amenaza con quebrarle la cabeza, no sé, la mente. Así que no me pareció tan pacifista, pero bueno, en fin. Ahora, hay un par de cosas que esto no tiene sentido con el resto de la serie. Para empezar, ¿dónde está el bosque en llamas que vimos en el capítulo anterior en los flashbacks de Oja? Eso nunca está. La hermana sí prende fuego un librito y con eso no sé por qué se prende fuego todo el complejo, al menos en la parte superior y después se destruye, se derrumba, se mueren todos y los Jedi están ahí para salvarlos. A ver, en este capítulo no muestran que los Jedi hayan hecho nada malo. De hecho, no muestran que hayan hecho nada. Así que no sé bien por dónde va a ir el asunto, pero me da la impresión de que después nos van a revelar que los Jedi mataron o que orquestraron la muerte de las brujas y por eso la Sabrina Mala está enojada con ellos. Porque si no, ella sabría que ella inició el incendio y que destruyó todo este complejo con un librito en llamas, que la verdad, de nuevo, es estupidísimo. Y para colmo termina con una revelación en la escena final que es que May, o sea, Sabrina Mala, sobrevivió y nos muestran como diciendo, uh, está viva, pero ya lo sabíamos. Y esto es el mismo concepto de la maldición de las precuelas en la que hablé en la review de Furiosa que aplica esto porque este capítulo es una precuela de los otros dos capítulos. Entonces hay muchas cosas acá que necesitamos explicaciones y otras que no hace falta que nos sorprendan con porque ya sabemos que es esa lógica, ¿no? Bueno, nada, la serie está siendo bastante mala. Rompe cánones de Star Wars, todo esto de aquelas rebrujas no tiene ningún sentido. Todo el nuevo concepto de la fuerza que están intentando cambiarlo y me parece que es algo a propósito y es un plan a largo plazo para empezar a reemplazar aquellos conceptos que tanto aman los fans, históricos, que esta gente no entiende, no comparte y no les gusta, para inventar su propia narrativa y en función de eso empezar a usar eso. O tal vez es algo con copyright y derechos de autor. Si le dicen Thread y Force y las dos cosas se pueden marquetinear de la misma manera. Tal vez creían que todo esto iba a pegar un montón y que las niñas iban a querer vestirse de brujas espaciales e iban a ir por este lore nuevo de las brujas de Star Wars y su Thread en vez de la Force y todas usan poderes como si fueran Jean Grey y Aang. Bueno, no tengo nada más para decir de este capítulo. La verdad es que me cansó cerebralmente. Por suerte ahora va a salir la nueva temporada de La Casa del Dragón, de la cual también voy a hacer review. Así que los dejo con esta pregunta. ¿Qué opinan de la fuerza? ¿Qué opinan de las brujas? ¿Creen que me equivoco? Díganme en los comentarios si algo de esto ya había aparecido en el universo expandido y capaz que yo estoy acá pisando fuera de charco y capaz que podría ser interesante buscarlo en la Wookiepedia. ¿Por qué no? También si quieren que siga haciendo reviews de estos capítulos de Acolyte o Ascolite díganmelo también en los comentarios y no tengo ningún problema en hacerlo porque la verdad me encanta leerlos a todos y compartir el debate por más de que me insulten y estén muy muy en contra de lo que digo no importa, lo disfruto igual. Los dejo con la última review que hice de la serie o si ya la vieron y quieren ver otra cosa de Star Wars tengo este video donde hablo de los 5 mitos sobre la saga. Nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Corte! ¡Gracias!